Hola, buen día o buenas tardes, donde quiera que estén, porque hemos recibido muchos mensajes de muchas partes, así que quiero agradecer a todos. A México, a mi gente querida de México, a mi gente querida de España, a gente de Ecuador, de Chile, de Venezuela, de Estados Unidos, de Brasil, de Uruguay. Bien, gracias, gracias por la respuesta, así que voy a empezar a contestar, hemos reunido las preguntas que se parecen más, para contestarlas más en grupo, y hay algunas que son muy buenas, que son individuales, que las vamos a contestar, que las voy a contestar individualmente. Hay una que aparece mucho y es, ¿cómo aprovecho el aislamiento? Bueno, este momento es una prueba para todos nosotros, es una prueba, es una prueba para los que, como en mi caso, vivimos solos, y es una prueba para los que muchos, tal vez la mayoría, que viven acompañados y que están compartiendo 24 por 7, la intimidad sin salir, sin hacer las actividades a las que están acostumbrados. De modo que este periodo para todos es una prueba, es un aprendizaje. Y en la medida, creo, en que lo usemos de esa manera, podremos salir de esta experiencia que es nueva para nosotros, que era completamente inesperada, que apareció muy de golpe, sin darnos tiempo a un periodo de adaptación. En la medida en que utilicemos esto como una etapa de aprendizaje, saldremos más fuertes, saldremos mejores. La pregunta sería, la gran pregunta sería esa, ¿queremos salir mejores de esto o queremos salir iguales? En el universo nada se queda igual, así que o salimos mejores o no salimos mejores. Hay muchas herramientas, después en algún momento vamos a hacer algún ejercicio de poder hacer silencio, para amigarnos del silencio, hacernos amigos. El silencio es un maestro, un enorme maestro. Yo digo que este es tiempo de palmeras. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo vivía en Puerto Rico, que tuve la dicha de vivir en Puerto Rico, soy observadora y observé mucho las palmeras, como durante los huracanes, durante las tormentas, son flexibles, se doblan, se doblan muchísimo, parece que ya no van a resistir más, y sin embargo cuando la tormenta pasa, se elevan y siguen estando casi intactas. Además han tenido la inteligencia de abrir sus hojas, no son hojas cerradas así, son hojas abiertas para que el viento pueda pasar por medio y les permita resistir más esas tormentas. A nosotros, por lo menos a mi generación, nos enseñaron que había que ser como el roble, inflexible, duro, se parte, pero no se dobla. Bueno, ahora es todo lo contrario. Este es tiempo de palmeras, es tiempo de saber ser flexible, de saber fluir con lo que viene. Y ser flexible no quiere ser débil, ser flexible quiere decir ser inteligente, y adaptarse al momento que la vida nos pone por delante. Así que seamos como las palmeras, seamos flexibles en esta tormenta, para después poder elevarnos y ser tan hermosos o más hermosos que antes, porque la verdad es que después de la tormenta, como decíamos en el poema de ayer, uno puede volver más bello, más fuerte. Recuerden, tiempo de palmeras, tiempo de ser como las palmeras, flexibilidad infinita. Gracias chicos, chicas y chiques. Chao.